Punto Info, la universidad es noticia. Año atípico, el 2020, de todas maneras nos encontró desde el inicio acompañando a la gestión de los gobiernos locales con la jornada de encuentros virtuales en el inicio que participaron cerca de 2.000 personas de unos 50 gobiernos locales y nos posibilitó, a pesar del año, poder realizar una quinta edición de los cursos regulares de munigestión, que tiene 75 convenios vigentes. En esta oportunidad pudieron participar cerca de 300 personas, 274 para ser exactos, de unas 38 localidades de la provincia. La complejidad de la pandemia sin duda fue el desafío por el cual pasaron las 9 propuestas formativas que se dictaron de munigestión y todos sus equipos docentes, en cada una de las temáticas, afinar la metodología y el contenido al contexto de la pandemia, que es muy atípico para las gestiones locales y que le implica, sin duda, un gran desafío. Y podemos cerrarlo, en la medida que se puede, por la situación de la pandemia, con la entrega de certificado, cosa que siempre tiene un plus y que nos demandan los gobiernos locales de cara a reconocer esta capacitación y ponderarla, ya que fue también un esfuerzo extra para ellos poder hacerla. En ese sentido, en la semana pasada estuvimos haciendo entrega de certificados en las localidades de Zunchale, San Guillermo y Ceres. Y, bueno, la semana próxima continuamos con las localidades de San Justo, Vera y Malabrigo.